Bueno, muy buenos días, pues un saludito allá para Isabel en Canadá, un saludito para su esposo, que el Señor me los bendiga, un saludito para Agrora, deseándole muchas bendiciones a su esposo, a sus hijos, y también un saludito para la comandanta allá en Estados Unidos, un saludito para sus hijos, su esposo, deseándole muchas bendiciones, que el Señor me les derrame muchas bendiciones. Aquí llevándole este video, vengo de la colonia, de vender mis tomatillos, mi verdurita, pues le doy gracias a Dios por un día más de vida, y por permitirme andar aquí caminando, aunque anoche estuvo muy copioso aquí en este lugar, hay que andar con mucho cuidado para no caerse, porque hay mucho, lo da sal, estos caminos también terribles. Pues aquí venimos ya de rebuscarlo, gracias a Dios, pues hay un medio de transporte, me transporté ya como a las 8 de la mañana estaba llegando a esta colonia, porque camino un kilómetro a pie, pero hoy gracias a Dios, pues comentarles, pues que gracias a Dios hay un transporte para venirme. Estuve bien temprano aquí en la colonia, y primero Dios, voy a salir temprano de mi tarea de trabajar. Pues un saludito también para un amigo allá en Washington, a su familia, que el Señor me los bendiga, también un saludito para don Imael, para don Orlando. Bueno, aquí hay unas gallinas, como pueden ver, aquí en el campo están una gallina guinea de una señora, preciosa la gallina guinea. Como pueden ver, pues, ahí van ellas, caminan aquí en el campo también. Hola mi gallinita, chaclas, 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 chaclas. Cómo están mis preciosas, ¿para dónde van? Chaclas, 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 chaclas. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Niñas, ¿para dónde van mis niñas? Miren cómo van estas guinellitas. Ahí van con todo. Me andan buscando comidita. Chaclas, 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 chaclas. Ahí está, miren. Chulada de guineas. Ya se fueron allá pa'l campo. Bueno, aquí vamos ya siempre en acción. Ahí les enseñé la gallinita. Chula es la gallinita guinea. A mí me encanta, pero yo, bueno, yo las mías las vendí por... Por mi salud, pues, tuve que deshacerme de ellas. Me dolió deshacerme, pero primero Dios que... Ya muy pronto voy a reunir un pistillo por ahí las a comprar de nuevo. Así es que, porque me encanta tener de todo. Gallinas guineas. Jolote de todo, me gusta tener pichiche. Pues aquí vamos que... Miren aquí todo esto. Está lleno de agua. Estos caminos. Así tenemos aquí la... Como pueden ver, pues, miren cómo está lleno de agua. Le toca chapalear uno como... Como que sí es rana uno. Así le toca la vida a unos chapalear. Bueno, hay unas ranas que le hacen... Tungala, 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 tungala. Otra le hace... Puge, 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 puge. Otra le hace... Cue, 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 cue. Así le hacen las ranitas. Pues yo donde vivo, como vivo en el campo, cantan mucho las ranas ahí todas las... Las noches. Bueno, ya voy a... Llegar al río de Jalalá. Se los voy a mostrar. Ah, pues, hoy amaneció un poquito grandecito. Aquí voy en la... En este camino. Bueno, le voy a cantar una cancioncita porque yo... Mi vida sí me la paso cantando canciones en el caminito. Para no sentir mucho el estrés de... Andar con esta carga en mi cabeza. Me decías que me amaba. Pero a mis espaldas tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor... Ha fracasado. Bueno, espero, amigos suscriptores, que les guste este video. Ya les voy a mostrar el río de Jalalá. Llegando a Jalalá. Aquí por esta pasarela. Estoy llegando, pues, un saludito a todos los de la colonia. A don Raúl, a su esposa, a sus hijos. Muchas bendiciones. Y también un saludito para mi tía Carmen Quintero. Mi tío Ángel Vigil. Y un saludito para todos los primos allá en Estados Unidos. La familia Vigil. Deseándole muchas bendiciones a todos allá en Estados Unidos. Bueno, aquí les muestro el río de Jalalá. Tenemos un río bastante chuca al agua. Como pueden ver. Así amaneció el río Jalalá. Hemos tenido lluvia toda la noche. Aquí estoy en una pasarela. Aquí pone la niña santo Vigil. Como pueden ver, pues, aquí voy en esta pasarela. Ahí estamos. Estamos en el río de Jalalá. Como pueden ver, amaneció un poquito grande el río. Tuvimos lluvia toda la noche. Ha llovido aquí en el municipio de Cantón Cucurucho, La Colonia. Así estamos aquí. Aquí para arriba, donde le estoy enfocando, está la poza de San Lorenzo. Ahí nunca he venido a grabar, pero al rato vamos a venir a grabar allí. A la poza de San Lorenzo. Para llevarle video aquí para arriba. Donde estoy grabando aquí el río de Jalalá. Pues, más arriba está la poza de San Lorenzo. Como pueden ver, pues, aquí estoy en el... En el puente. El puente roto le digo yo. Así le llamo a mi corazón. Es el puente roto agarrada con el otro. Y aquí voy yo. El puente roto le digo yo. Así le llamo a mi corazón. Es el puente roto que aquí voy con mi guacalito. Te vender de la colonia. El puente roto le digo yo. Así le llamo a mi corazón. Bueno, como pueden ver, pues, aquí vamos con todo, dijo. Ahí está. Encontramos a un caballo aquí en este potré. Está comiendo ya, desayunando, almorzando. Ya comiendo sus hierbas. Está chulo el caballo, mira. Si vieras montarme un caballo, pero al rato le voy a decir que... Que me alquilen un caballo para montarlo. Yo cuando era niña, pues, me gustaba andar a caballo. Solo les ponía un trapo y... Y ya me montaba así en los caballos sin montura, sin nada. Iba para otro cantón a hacer mis mandados. Pues, como pueden ver, ahí está el caballito bonito, miren. Comiendo sus hierbas. Ahí está. Aquí está el camino. La calle. Hasta el puertón para el río de Jalalá. Ahí está, mira. Ahí para el río de Jalalá. Llevándoles este video de la colonia. Y venimos ya de... Echar nuestra labor de trabajo. Dándole gracias a mi señor Jesús, pues, por un día más de vida. Gracias a Dios, pues... Que los permite... Estar con... Con vida. Porque sin Dios no somos nada. Me dice una persona la vez pasada. Doña Odilia, ¿usted cree en Dios? Me dice. Claro que creo en Dios, le digo. Porque sin Dios no soy nada. Sin Dios... No me levanto ni de la cama. Si Dios no quiere, no me levanto. No doy ni un paso de la cama. Pero gracias al poder de Dios, pues, él me da la... De andar caminando. Él es todo para mí. Yo sin Dios no soy nada. Y a cada segundo, pues, a cada momento... Le doy gracias a Dios. Porque la verdad, si estoy vivo en esta tierra, es por mi señor Jesús. Que me ha dado muchas oportunidades de vida. He estado al bordo de la muerte, pero... Gracias a Dios, el Señor ha sido quien me ha liberado de estar con salud. Andar aquí riendo con mi gente, pues... Gracias a Dios, pues, a todas las personas... Que me apoyan de darme un plato de comida, de darme mi desayunito, mi almuerzo. Yo siempre le pido en oración que el Señor les multiplique. Que les dé muchas bendiciones en sus productos, en el alimento. Porque tienen la buena voluntad... De darme un plato de comida cuando yo ando en mi labor de trabajo aquí... Trabajando, vendiendo la verdurita. Pues la gente es muy amable. Gracias a las personas que tienen la buena voluntad de darme un plato de comida. Yo se las pongo en oración a Dios, que le multiplique muchas bendiciones. Que no le falte el pan de cada día. Porque, si Dios, pues, es grande. Aquí tenemos la iglesia de tío Ángel. Vigilo, donde se congrega mi tío Ángel. Así es que ya vamos para la casita allá. Tomándole el video a todas mis suscriptoras y suscriptores. Deseándole muchas bendiciones a todas y a todos los países. Primeramente, Dios, el Señor, va a ser que me va a ir dando la salud. Para tratar la manera de llevarle el video a todas mis gentes allá. Deseándole muchas bendiciones a las personas que me ayudaron en mi enfermedad económicamente. Gracias a Dios y gracias a esas personas que me ayudaron con víveres, con medicina. Pues le doy las gracias a ellos. Y que el Señor les multiplique al ciento por uno. Porque por ellos, pues, el poder de Dios es grande. Y por la medicina que me ayudaron, estoy con vida aquí. Porque créanme que hoy que estuve grave, pues, de deficiencia renal. Estuve bastante que pensé que ya en los días se me iba llegado ya de irme de esta tierra. Pero gracias a Dios, pues, estoy bien. Pues a otra persona, hoy después me llegó la otra clase de virus que anda dando. Vino otra amiga, me regaló unas pastillas. Y también, gracias a Dios, pues, con la mano me cayeron bien. Y gracias a Dios, pues, aquí estoy de nuevo con ánimo de hacer videos. Gracias al Señor Jesús, pues, porque si bien no soy nada. Y gracias a las personas de buen corazón que han tratado la manera de ayudarme económicamente. Así es que le doy muchas bendiciones a todos. Y que el Señor les multiplique a todos el ciento por uno. Gracias por ese buen apoyo de ayudarle a la gente más necesitada. Pues que Dios les multiplique a todos. Que sea Dios, que les multiplique, que les derrame muchas bendiciones a todos. Pues me despido con este video. Que se suscriban al canal de Odilia Celaya y Sus Aventuras. Aquí estoy ya saliendo en la calle, que voy ya para el escarbadero. Ya de regreso para casa. Les deseando muchas bendiciones que suscriban al canal de Odilia Celaya y Sus Aventuras. Los que no se han suscrito. Y los que ya están suscribidos, que me dejen su like, su comentario. Y que el Señor les bendiga a todos. Muchas bendiciones para todos.